¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Marci en este nuevo episodio de Project Zomboid en el que os voy a recordar gracias a esta herramienta del mapa que os dije en el episodio 2 que os voy a recordar lo que hice en el anterior episodio, loté este cajón de aquí que solo hubo balas de escopeta y estas dos casas y luego intenté lotear este conjunto como de casas pero tuve la mala suerte de que rompí esta ventana, empezó a sonar la alarma y vino una horda zombie así que me lo apunté al finalizar el episodio y de momento no creo que venga aquí en los próximos 2-3 episodios hasta que tenga una escopeta, una pistola o lo que sea para enfrentarme a la horda zombie, así que nada, mi intención en este episodio es lotear este conjunto de casas que hay aquí y esta casa de aquí y si tengo tiempo ya pues ir poco a poco para lotear estas casas de aquí sin acercarme mucho a la horda zombie, ¿vale? Así que nada, nos vemos dentro del juego, adiós. Bueno chavales ya estamos aquí dentro del juego y vamos a hacer lo que he dicho, ¿vale? Vamos a ver si tengo que pillar algo voy a pillar algo de comida, voy a comer, sí, voy a pillar algo de comida, el pollo por ejemplo, el pan el pan y algo que nos quite la sandía, la tomate, la tomate hay que buscar algo que nos quite tanto el hambre, como es el caso del pan, que nos quita 30 puntos de hambre y 15 de sed, ¿vale? Para tener un poco más o menos equilibrado lo de comer y beber así que bueno, igual veis algunos fallos gráficos que tiene este juego pero bueno, no pasa nada, recordamos que está en versión alfa yepa, ahí tenemos uno quiero hacer un vídeo explicando los estados de ánimo, ¿vale? Para saber cómo quitárnoslas pues por ejemplo la ansiedad, el agotamiento severo y tal pues los truquitos para quitarnos esos aspectos negativos que nos pide el personaje como si fuera un tamagotchi o o el juego de los sins y tal, bueno vamos a hacer lo que tenemos que hacer yepa, ¿dónde está? Ah, vale, dentro de esta casa hay un zombi, vale, perfecto rompemos esta ventana y entramos por la ventana, sin problema bueno, a ver qué hay aquí comida, perfecto, filete aquí abre latas, creo que tenía la voy a llevar por si acaso, pero creo que tenía voy a coger uno bueno, cuenco también me lo va a llevar para hacer recetas, la voy a también vale, voy a comer un pan para que se nos quite el hambre vale, perfecto y aquí que hay más cuencos, más fideos tetera, bueno, voy a cogerme el whisky, hombre que de vez en cuando va a hacer una fiesta viene bien, hombre bueno, nos preparamos para aquí está yepa este tenía barba hey, otro zombi ¿dónde vas, amigo? ¿dónde vas? ay, que me ha mordido esperemos que no me haya infectado bueno, a ver si me va a matar o algo no sé muere, bicho bueno, pues nada nos ha tocado el zombi toca huevos otra vez que me muerde dale, a tu casa, hombre bueno, estar en tu casa, ¿no? bueno, vamos a ver el scratch de arañado, vale pues nos vendamos nos vendamos aquí perfecto para recuperar vida simplemente comiendo, durmiendo haciendo ese tipo de cosas recuperamos vida ¿vale? a ver, aquí que almohada, pastillas para dormir mira, voy a cogerme la sábana para hacer vendas bueno, tengo 15 vendas demasiadas mira, una mochila de excursión bueno, ya tengo, ¿no? la mochila de lona perfecto, está más grande esta tiene 20 slots y esta 18 nada, pues ¿cómo la voy a llevar, hombre? sí voy a voy a equiparla en vez de la la mochila esta no sé para qué tengo esa almohada creo que la iba a tirar al final del ostras uff bueno creo que va a ser hora de hacer el plan B aquí para secundaria dejar pues nada aquí tenemos otro otra horda de zombies vámonos de aquí antes de que nos vean nada, vamos a esta casa a ver perfecto a ver a ver hey, tú ahora tenemos vea que muere ven aquí tienes tú no tienes nada bueno, va a comerme el tomate creo que tenía creo recordar que tenía tomate vale, vale, vale joder es que estoy un poco desde que he visto otra otra horda ahí no vamos a tener el chumo en este en este juego bueno, a ver dolor severo velocidad y puntería reducidas vale podemos vivir todavía vamos a ver cómo vamos de vida perfecto lo que voy a hacer es bueno, se nos está reduciendo ah, vale ya está perfecto cuando tenemos toda la salud a tope se nos reduce el dolor ese sí a ver lo que hay aquí sabanas encendedor jersey aquí perfecto comida para saca aquí no hay nada vale y en el cuarto de baño nada voy a aprovechar para beber agua vale a ver os ha visto ese zombie de ahí vaya bug de sonido mira el truco está en que si se nos acerca el zombie vale pues lo empujamos para atrás y nosotros nos vamos para atrás otra vez vale y pegamos empujamos para atrás pegamos empujamos para atrás y así no nos puede no nos puede morder eso si viene un zombie claro un solo zombie si vienen tres zombies ya sería un problema vamos a ver ese eh aquí a ver si me cargo a este antes de que venga esa sí perfecto aquí tú eh empujamos para atrás bueno ahí no he empujado se me ha olvidado empujamos para atrás venga golpecitos ahí está bueno vamos a ver si nos ha tocado si nos ha arañado vale simplemente nos vendamos son las tres nos pide el personaje que durmamos estaría bien tumbarse un poco lo malo es que es demasiado temprano como para echarse ahora a dormir bueno a ver a ver si hay alguien aquí echarle con encendedor nada vale perfecto no hay nadie bueno linterna creo que ya tenía comida para sacar a ver como vamos de inventario perfecto aún tenemos bastante hueco me vemos beber del bate ay que asco pero bueno es la supervivencia ¿no? esto lo quito bueno ahí sigue la horda para abajo por aquí esperemos que no esté la la horda por aquí cerca ven aquí empujamos para atrás pegamos empujamos para atrás así todo el rato es muy fácil no tiene nada a ver ven ven tú eh eh ahí empujamos buenos ahora que se ha caído el suelo aprovechamos para rematar no tiene nada vale son las 4 y media es que no quiero echarme a dormir porque serían 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sería las 12 de la noche bueno aquí hay otro abujo vamos a otra ventana y ya está sería las 12 de la noche Y no quiero estar por ahí Con dos hordas cerca mía, ¿vale? Siendo de noche, que sería un problema Bastante gordo Vamos a ver qué tenemos aquí Vitaminas Toma vitaminas A ver El frigorífico Pan, pan, pan Vale A ver aquí No hay nada Son las 5, serían 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 La una de la mañana No me gusta, no me gusta la idea Bueno, ¿sales o qué? Pues no sale Salir por la ventana Bueno ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, unos 13 minutos A ver En este capítulo O sea, en el próximo episodio Vendría aquí Que hay un loot muy chulo Voy muy bien de tiempo A ver si no está la horda cerca Bueno, ahí hay uno Vale, no pasa nada Rompemos el cristal ¿Qué hacemos antes? Aunque es menos seguro Pero hacemos antes Vale, más comida A ver Vale Cinturón, sábana Oye, voy a tirar la sábana aquí La almohada, lo que tenga La almohada A mí quiere una almohada Tira Ahora no me deja tirarlo Ahí está Vale Bueno, ya tengo comida Para sobrevivir unos cuantos días Perfecto No está la horda cerca De momento Ah, mira Ahí hay un zombie dentro Hay que tener cuidado Ahí está Perfecto Bueno Azúcar Bolsita de té Oh, filete Cómo me gustan los filetes En este juego Es que Uff Quita mucha hambre Pero creo que te daba infidelidad O sea, infidelidad Te daba Tristeza O algo así Bueno, los clavos Importantes Pañuelo para cuando Estornudemos Son las 7 Voy a Voy a dormir Voy a ver si Que hay por aquí Uff Qué susto me ha dado Uff Si aquí hay algo más No Voy a dormir aquí Las balas Es que no No me las voy a llevar Porque Las armas En este juego Están Están bugueadas Por desgracia Ya lo arreglarán Claro, es muy fácil Arreglar ese bug Y bueno Vamos a dormir Porque si no Nos podemos desmayar Son casi las 8 Así que bueno Ahora para dormir Vale 4, 5, 6 6 y media Perfecto A esta hora me gusta mucho Vamos a beber Si nos deja beber Para quitarnos el sediento Y comer Pan Vamos a comer pan Vale, perfecto Aquí creo que no No sé Atún Paquete de semillas Importante Otra botella de whisky Para hacer cócteles Molotov Ya veréis Que risa Cuando los haga O sea En esta casa Ya está la horda Vale Debe estar aquí Si no aparece Ahí está No sé si se habrán ido Porque Una cosa buena que tiene No, no se han ido Uf De hecho Están viniendo Para aquí Uf Bueno Voy a intentar Relotear lo que pueda De aquí Y me voy Voy a ir a la forma Bueno, si Lo voy a pillar Para más tarde Explicaros Para qué sirve Aparte de ser Un arma de melee Podemos hacer Como diarios Y tal Para que no se aburra El personaje Está muy chulo Paquete de leche Bueno, a ver Si no viene Vale No me he visto Perfecto Aquí no hay nada Vale Nada 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 Vámonos Bueno, yo prefiero Que la romperías Ahí está Fijaros la cantidad La cantidad De estos mis que hay Uf Como para ir a la hotel A esta casa Madre mía Bueno, pues vámonos En silencio Si vais en modo Combate Vais en modo sigilo Vale Es importante Saber eso Así que nada Voy a volver A casa Aquí un cóctel Molotov Es que lo Lo gozaba Uf Ahí hay más Uf Bueno Nunca me acuerdo Por donde Aquí 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 Más tarde Pondré unas barricadas Aquí de madera Ya veréis que chulo Cuando encuentre un hacha Y poder Y poder talar Para poder talar Árboles Sé que con el bate De béisbol Puedo Pero Es una poca Un poco Ruin ¿No? Así que quiero hacerlo Bien Y bueno Si no tengo más remedio Pues lo haré con el bate De béisbol Así que nada Bueno chavales Espero que os haya gustado Este Este episodio ¿Vale? Un poco de Lutear Un poco rollo La verdad Así que nada Ahora Ordenaré Esto fuera de cámara Para que no sea tan aburrido Y nada Nos vemos en el próximo episodio Adiós